La infraestructura en esta institución educativa, ¿cómo está para albergar a los estudiantes que en este año ha anunciado el gobierno nacional sobre las clases presenciales? Sí, nosotros, usted verifica las aulas, no tenemos aulas muy amplias como para albergar 35 o más estudiantes en cada uno de ellos. De tal manera pues que a nivel institucional tengo referencia que los anteriores directivos han presentado un documento al gobierno local para la construcción de esta parte de la infraestructura. Precisamente con esa finalidad de tener más aulas para disposición de los estudiantes. Pero nos encontramos con la sorpresa pues de que ese documento parece que se ha dormido, no sabemos en cuál es las oficinas, si es a nivel del gobierno local o a nivel regional. Entonces ha habido una conversación a nivel directivo para de repente ir a dirigirnos a Moyobamba para tratar pues de que este proceso de la construcción de estas partes que ya están por caerse, no sean reemplazados por una infraestructura nueva. De tal manera pues que los únicos beneficiados van a ser los estudiantes. Entonces, pero este proceso del 2022 vamos a afrontar con lo que tenemos, ¿no? El tipo de aulas que tenemos, vamos a ver pues cómo acomodar a esos estudiantes para que puedan ellos recibir sus clases en este 2022. Bueno, este, ¿ya se ha acondicionado el protocolo de saludidad para los estudiantes? Sí, nosotros tenemos ahí un ambiente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los materiales de bioseguridad, ¿no? Para poder nosotros afrontar este proceso, ¿no? Se ha distribuido ya, ¿no? Responsabilidades a nivel también de los directivos, de todo el personal docente y administrativo para poder hacer viable este proceso de la presencialidad, ¿no? Inclusive el día miércoles en la noche vamos a tener una reunión con los directivos nuevos de la APAFA para ver la instalación de algunos lavatorios más que todo, casi al ingreso a la institución para que los estudiantes en el momento que ingresen, ¿no? Aparte de repente del alcohol, pues puedan hacer uso de agua y jabón para que puedan lavarse las cosas. Con respecto a mobiliarios, ¿cómo están? Bueno, los mobiliarios hasta donde el 2020 y el 2021 que no se han utilizado, para este justo antes de que se dé clases, pues el 2020 vino la pandemia, pero ya teníamos ya todo el material ya acondicionado como para recibir a los estudiantes, ¿no? En este momento observamos algunos materiales que están en la loza que ya por este proceso también de la... ...respondientes para que puedan ver de qué manera pueden apoyar con infraestructura, mobiliarios aquí en esta institución. Bueno, no solamente de repente en esta institución, ¿no? En todas las instituciones de la región, ellos ven a ver y incitan la necesidad o la realidad de cada institución educativa. Nosotros por ejemplo tenemos este techo que protege la loza, pero sin embargo el tiempo, la lluvia, el viento ya está... La deteriorando. La deteriorando al techo y quieras o no, pues van a tener que hacer el pago de los papás y comprar las calabinas para poder reemplazar antes que el futuro de vidrio, de disculpen, de fierro se siga malogrando por la humedad, ¿no? Entonces ya son gastos, pues, que quieras o no, muchas veces los papás dicen, pero ¿por qué pago, no? Que pague el gobierno, pero a veces, pues, las necesidades son tan prioritarias que hasta que esperemos que el gobierno nos atienda, pues, todo puede deteriorarse, ¿no? ¿Va a haber un pago en la APAFA o en los padres de familia? Bueno, todo el proceso de la matrícula es gratis, según los normados. Entonces lo que pagan los papás es su condición de asociado, ¿no? De acuerdo a las necesidades priorizadas a nivel de la institución. Y precisamente para ver esa cuota de APAFA, no es matrícula, no es cuota de APAFA, el día miércoles nos vamos a reunir con los nuevos directivos de la APAFA precisamente para poder armar el plan de trabajo que tiene que ver con las prioridades específicas que tenemos que tener en cuenta en la institución. Muchas gracias, profesor. A usted.